Muy buenas tardes, nos encontramos desde el corazón de Los Llanos, el corazón del Estado portuguesa, empezando esta segunda ofensiva económica, ofensiva productiva, acompañado por supuesto por el comandante de la Revolución, Wilmar Castro Soteldo, gobernador del Estado portuguesa. Nos acompaña también la comandanta Nancy Pérez, ministra de la Red y de Los Llanos. Nos acompaña la compañera protectora de Amazonas, Nicia Maldonado, trabajadores y trabajadoras de la planta, los sindicatos, el compañero de la Asociación Nacional de Cultivadores de Algodón, Fernando Montenegro, que maneja esta planta. Esta planta, estamos en una planta de extracción y refinación de aceite, aceite comestible, aceite de soya, aceite de girasol. Vamos a estar hablando de todos los procesos, aceite de maíz, todos los procesos que llevan a cabo acá en esta planta. Bueno, una planta que además, bajo un esquema de propiedad bien interesante, esta planta pertenece a una asociación de productores muy reconocida acá en el Estado portuguesa. Estamos hablando de la Asociación Nacional de Cultivadores de Algodón, que ya no solamente cultiva algodón, sino maíz, girasol, soya, bueno, todos los rubros esenciales. Y vamos a hablar de un producto fundamental, que precisamente está dentro de los productos más críticos, en el sentido de que su impacto en la inflación es fundamental, porque es un producto de la dieta básica, son las aceites y grasas vegetales. Su impacto también lo da un sentido en los últimos meses, producto de la guerra económica, la presencia en los anaqueles de estos productos. Y vamos a estar hablando de esta planta en particular. Pero antes de eso, yo quiero hacer una reseña.